Decidió que lo robaron, robaron la pelea, y eso fue lo que vieron, es un único producto. No les niego a hacer el parado del boxeo, la presión del boxeo, no sirven, los puestos no son, se venden, se venden, porque la pelea ganó mi hijo, clarita. Increíble que declaren un empate, si a Triple G yo le gané. No es justo que me roben la pelea, ni decir que corriendo me pasé. Soy el canelo y ya todos lo saben, para adelante yo siempre pelearé. Si le preguntan a Oscar de la Olla, a mi entrenador o a mi mamá les dirán. Que yo gané, al Triple G yo le gané, 169 han sido los golpes que le conecté. Yo gané, a mi mamá pregúntenle, son 218 los golpes que me dieron, mejor cuenten bien. Y la pelea yo gané.